Cordial saludo en este video tutorial. Voy a enseñar un plugin que se llama Addis, que es el plugin que permite montar acá estos botones para las redes sociales y otros más. Entramos en materia, ingresamos entonces a nuestro administrador y aquí en administrador vamos a buscar en los plugins. Dentro de plugins vamos a añadir uno nuevo, este plugin se llama Addis. Tenemos varios, el que nosotros vamos a montar es este, el ShareButton. Lo instalamos y lo activamos. Una vez está activo, entonces ya se nos va a mostrar acá dentro de la barra de herramientas y vamos al avance y a las configuraciones. Acá tenemos nuestro, lo podemos vincular con Google Analytics, bueno, con una cantidad, pero para hacerlo sencillo, lo que vamos realmente es solo a configurarlo. Este, esta es la página en la que lo vamos a montar. Entonces, vamos a agregar uno nuevo y el que nosotros vamos a agregar es este, el CIDEBAR, que es el que nos aparece a un lado dentro del sitio web, porque este, el que es en línea, nos aparecería dentro de los artículos, dentro de las publicaciones que hagamos y este ya un poco más complejo, que sería a través del HTML. Nosotros vamos a agregar este que es un CIDEBAR. Seleccionamos la posición, va a estar entonces, acá nos dice que a la izquierda, en computador, en un PC normal, en el móvil va a estar en la parte inferior. Automáticamente, él nos gestiona unos, normalmente, yo lo que hago es que lo personalizo. Estos son los que él nos monta por defecto. Yo lo que hago entonces es que organizo y monto los que más utilizamos, que generalmente es Facebook, Twitter y WhatsApp, el cual entonces lo buscamos acá, simplemente le damos clic y ya él nos lo monta. Acá en el estilo, lo podemos dejar un estilo moderno, que sea largo, este es el tamaño de los botones, el cual no vamos a tocar, que sean transparentes, que sea oscuro, más blanco, en fin. Y donde queremos que aparezca, si en el Home, en los POD, en las páginas, lo vamos a dejar seleccionado en todos para que nos aparezca entonces en toda la página. Y acá le decimos publicar. Ah, me faltó acá el nombre. Vamos a colocarle, por defecto nos montaría este. Vamos a ponerle simplemente redes. Publicamos. Venimos a nuestro sitio web. Refrescamos con F5. Y ya nos aparece entonces acá, nuestros botones, muy interesantes. Entonces, si queremos, si estamos al inicio de la página, pues podemos compartirla toda. Pero si yo quisiera, por ejemplo, tomar este producto, lo podría simplemente compartir a través de Facebook. Facebook, se hace mucho más fácil cuando es en el celular que en el sitio web. Este plugin tiene algo muy interesante, y es que cuando lo vemos en el celular, miren cómo nos lo muestra. Lo muestra acá en la parte inferior. Entonces, sea para compartir en las redes sociales, sea para compartir en el WhatsApp. Sería entonces este nuestro videotutorial. Hasta pronto. Que estén muy bien.